Así es a tempo, el restaurante de Jordi Cruz en Girona. El chef ofrece alta cocina en el establecimiento de la fortaleza de San Iulia de Ramis. 15 años, nada menos, han transcurrido desde que Ramón López, de The Orchuaes, compró la antigua fortaleza de San Iulia de Ramis, Girona, con unas amplísimas vistas desde la montaña del Sant Smets, que corona. En aquel momento no imaginó que su idea de abrir allí un hotel y un museo dedicado a las joyas tardaría tanto en culminarse. Ni tampoco que un día se enamoraría de la obra del artista Kimereu, quien heredó de Joan Fuster el testigo de esa. Detrás de este proyecto hay un esfuerzo enorme de todas las personas que están colaborando para hacer lo posible. El 16 de julio abrieron el museo y el restaurante The Orch, cuyo interesante menú a 15 euros está atrayendo a casi 200 comensales diarios. El espacio expositivo de Ereux, donde esporádicamente organizarán cenas estrambóticas frente a las inmensas pinturas, la cúpula, que acogerá todo tipo de celebraciones o los espacios con talleres para artistas se irán abriendo en próximas etapas. Ayer arrancaron tanto el hotel, con 15 habitaciones, como el lujoso A Tempo, que dirige Jordi Cruz, responsable de toda la oferta gastronómica de la fortaleza. Apenas dos días antes, la calma con la que Ramón López, defensor entusiasta de los oficios artesanos, veía caer la tarde en la terraza, mientras conversaba con su amigo Amador Brahojos, autor de algunas de las piezas más bellas del museo y el empresario de la restauración Josep María González, de Eivac, es la de quien a estas alturas sabe que las cosas hay que hacerlas bien y a su ritmo. Acababan de probar el primer menú salido de la cocina de A Tempo y todos ellos estaban satisfechos. El chef de abaca confiado en el gallego Iñaki Aldrey, quien estaba al frente de Tens, los fogones del nuevo restaurante que toma el nombre del que estuvo en el Hotel de Mirar, ahora trasladado a este entorno espectacular. No esperen encontrar una propuesta parecida sino más cercana a un Eivac más informal, A Tempo da un salto y renace en un comedor de lujo con vistas panorámicas y una cocina que aspira al máximo reconocimiento en la guía Michelin. Cruz cuenta en la sala con Carles Vargas y con Ferran Vila Puyol, mejor sumiller 2018. Sabe que tiene entre manos una joya, tanto por el emplazamiento como por la arquitectura y quiere darlo todo en un restaurante en el que primará la puesta en escena en la propia mesa, donde el comensal puede ver cómo se ultiman las preparaciones, se infusionan ingredientes o acaban cocciones. Ha empezado con un único menú, 145 euros y 70 el maridaje, que parte de platos incontestables, como el bogavante al natural, la mantequilla de avellanas y caviar o la bullavesa de gambas infusionada con naranja, azafrán y pan de plantón, clásicos de cruz como el par mantieí con ibérico y huevo, sigue estando sabroso, el arroz con camisa de pichón, fuagras y avellanas o los postres de camomila, leche y neula con toques cítricos o el de maderas y cortezas infusionadas y heladas con vainilla, y chocolate.